Ahí va a la tabla, va a la tabla, se dice Eso Ahí va la tabla, se dice Mi vieja anda muy asusta Me dice que la tengo churruña Mi vieja anda muy asusta Me dice que la tengo churruña Que la tengo churruña Que la tengo rara Que cuando me la toca Que mañana me estoy en el hospital Hoy no se le va a dar Que me puede ayudar Que no me despide Tengo peligros Es que eso ya me va a cortar Que la tengo churruña La tengo churruña La tengo churruña Pero la otra trabaja bien ¡Ahí va, sí! Mi vieja anda muy asusta Nadie se cree la tengo churruña